¡Suscríbete al canal! Vamos a calcular límites, es decir, cuando x tiende a un número a, cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a menos infinito. Y el resultado final tiene tres posibilidades también, que sea un número real n, infinito o menos infinito. Ahora, si tenéis que hacer el límite de una función que es una constante k, el límite sea cual sea donde tienda x a infinito o menos infinito siempre es la propia constante k. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora en una gráfica. Aquí tenemos la función igual a 5. Entonces, aunque yo haga el límite por la derecha izquierda de un punto a, infinito o menos infinito, siempre me va a dar 5. Siempre, absolutamente. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos límites convergentes, que convergen hacia un número. En el primer caso tenemos límite cuando x tiende a de f de x, cuyo valor es m, y límite cuando x tiende a de g de x, cuyo valor es l. Aunque ponga m, luego lo cambio. Luego lo cambio, que va a ser l. Entonces, si nosotros queremos hacer operaciones con estos límites, por ejemplo, la suma, pues la suma de los dos límites va a ser igual a la suma de los dos valores de los límites. Es decir, m más l. Ahora lo cambio. Perfecto. Si queremos seguir con otras operaciones, como por ejemplo la resta, a la resta también le va a pasar lo mismo. Es decir, tú puedes restar los valores de los límites convergentes l y m, es decir, l menos m, cuyo resultado va a ser la resta que haya entre esos dos valores. Si queremos hacer la multiplicación, pues la multiplicación no va a tener tampoco ningún problema. Yo hago un límite, hago el otro, lo multiplico y su resultado va a ser el resultado del producto de los límites, l por m en este caso. Y en la división, pues tampoco tendremos problemas. En la división lo que tenemos que hacer es dividir sus resultados, los resultados de los límites por una parte l, dividido entre m, como podéis observar. Claro, ¿y qué ocurriría ahora si tuviera límites infinitos? ¿Cómo lo supero? L, que me da el resultado del límite cuando x tiende a de f de x, más infinito. Pero claro, sumarle infinito a un número, pues va a ser su resultado infinito, como podéis observar. ¿Puedo hacer más operaciones sin tener ningún problema? Sí, puedo restar también. La resta sería l menos x, perdón, l menos infinito. También. Es decir, ¿qué resultado me va a dar? Infinito, un número grandísimo, grandísimo. Le quitamos uno pequeño, pues va a seguir siendo un número muy, muy, muy grande. El producto lo podemos hacer, pues también. En este caso hay una salvedad. Si yo multiplico un número por infinito, tiene dos resultados. Un resultado, siempre van a ser infinitos, pero un resultado puede ser positivo o negativo, dependiendo del valor de l. Si l es positivo, sería más infinito. Si l es negativo, sería menos infinito. Y luego tenemos también la división. La división no va a tener ningún problema. Nosotros dividimos l dividido entre infinito, y el resultado va a ser, como podéis observar, cero. Su resultado va a ser cero. Bien. Pero, ¿qué ocurriría ahora si cambiamos? Si el infinito está en el numerador, si el infinito está en el numerador, también se puede hacer. Y nos quedaría infinito, pero infinito más o menos infinito, dependiendo del valor del denominador. Si el signo es positivo, sería más infinito. Si el signo es negativo, sería menos infinito. Bien. Vamos a seguir combinando. Ahora tenemos combinaciones de infinitos. Aquí hay que tener cuidado. Con la suma no pasa nada, porque un infinito más otro infinito es un infinito mayor. Por lo tanto, es infinito. El producto no nos va a dar tampoco ningún problema, porque si yo multiplico un infinito por otro infinito, va a ser un infinito al cuadrado, que es un infinito mucho mayor. Por lo tanto, su resultado va a ser infinito. Ahora, si tengo la resta, no hagáis nada. Ya veremos las indeterminaciones en el vídeo siguiente. No hagáis nada. Y si tenemos la división, pues tampoco hagáis nada, porque es otra indeterminación. Ya lo veremos en vídeos posteriores. Por ahora, los límites son sencillos. Los infinitos. Aquí os dejo operaciones que se pueden hacer con límites que dan infinito. O también que dan números, es decir, que son finitos. Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Os lo dejo con música y en la descripción os voy a dejar un enlace al blog donde podéis ver todos ellos de forma tranquila. Bueno, si recordáis, en el primer vídeo vimos la tendencia de las funciones. En el segundo vídeo estuvimos viendo los límites de funciones convergentes, los límites finitos. En el tercer vídeo estuvimos comprobando cuál era la definición del límite infinito. Y en este cuarto vídeo lo que hemos hecho es aplicar las operaciones típicas de suma, resta, multiplicación y división para poder solucionar límites fáciles. Hemos visto cómo se combinan los infinitos con los menos infinitos, con las constantes. Recordad que en la descripción os voy a poner el enlace al blog donde vais a tener toda esta información. Por otro lado, también hemos visto que hay que tener cuidado, porque no todas las operaciones que se pueden hacer con los infinitos, con los ceros, con los menos infinitos, tienen solución directamente. Habría que dar un paso más, que son las indeterminaciones. Y para calcular las indeterminaciones es lo que vamos a ver en los próximos vídeos. Si te ha gustado darle like, compártelo con tus redes sociales, recordad que en la descripción os pondré los enlaces a mi canal y al blog. Y por otro lado, sin ciencia ni tecnología, dependemos de los demás, de ti depende.